Hace miles de años, dioses ancestrales crearon todo lo que existe a partir de un solo grano de maíz. La vida surgió en todas sus formas, colores, sabores y símbolos, convirtiéndose en una herencia de culturas en constante evolución. Acompáñenos, sea testigo de una fascinante excavación. Haga suyas las joyas de México. Hijos todos de Hach Akyum, Dios de todos los dioses, creó el cielo y la selva. En el cielo sembró las estrellas y en la selva sembró árboles. Son una sola las raíces de los árboles y las raíces de las estrellas. Son una sola las raíces de tus hijos chiapanecos. Por eso, cuando nace un árbol, nace una estrella. Y mientras eso pase, nacerán guardianes que cuiden de ellas. Con una extensión de 73.724 kilómetros cuadrados de superficie, localizamos el estado de Chiapas, ubicado en la base del sureste de la República Mexicana, limitado al norte con el estado de Tabasco, al este con la República de Guatemala, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con los estados de Oaxaca y Veracruz.